Hola amigos de YouTube, soy BlueLioness y bienvenidos nuevamente a mi canal. Este vídeo lo quise hacer especialmente para esas personas que comienzan en Second Life, en concreto los chicos, que normalmente son los que están abandonaditos en vídeos y regalos. Y os muestro este avatar porque es uno con los que podemos comenzar en Second Life. No está mal, pero veréis cómo se puede mejorar y yo os voy a enseñar cómo. Conseguiremos un avatar al mes por tan solo un linden. En otro vídeo os enseñaré cómo conseguir lindens gratis, así que estén pendientes al canal. Aprovechando que luego por su aniversario nos regala la cabeza Chase, pasaremos por el evento. Ya en mi canal tenía un vídeo mostrando esta cabeza, os lo dejaré aquí arriba así le echáis un vistazo. Para coger la cabeza nos pide un linden, pero veréis que enseguida os lo reembolsa. Lo segundo que iremos a coger es el cuerpo que nos regala Legacy, este es el cuerpo classic, que nos costará un linden. Vigilen porque hay dos carteles, en uno de ellos nos pone que vale 2.500, este no es el que hay que coger. Hay que coger el de la izquierda que pone obtener edición gratis. Gracias. 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 Y estos son algunos de los shows que encontré. Disfruten y aprovechen. Gracias una vez más a todos. Si te gusta este vídeo dale like, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cuando suba vídeos nuevos. Hasta el próximo. Bye bye.